¿Qué es el gobierno abierto? Estamos logrando que así se nos meritúe y en muchas oportunidades hemos estado con nuestra Mendoza, que también forma parte de la organización de este evento, haciéndolo. Tengo que agradecer también a Esther, quizá personalmente y también por un acuerdo que tenemos con la OEA, hemos participado de los cursos online de gobierno abierto también y leído obviamente su libro, con Oscar que también nos ha visitado, Oscar Oslak nos ha visitado muchas veces, las dos personas que quizá más saben del país del tema. Y estamos tratando de llevar pasos concretos en esto en cada una de las administraciones públicas. En eso también, si bien no tenemos hoy en día la ley de acceso a la información pública, que también hemos trabajado mucho, aquí está presente Daniela García, que recién nos mencionó. Ella junto a Ernesto Mancinelli hicieron un proyecto que fue el tomado para debatir en la legislatura y tomaron también nuestros aportes de la sociedad civil, que creíamos también importante que no se circunscribiera un poder, sino que era lo que hacía también el decreto a nivel nacional. Y fue superado luego por la ley nacional que aprobamos el año pasado como país, creíamos que también esto debía seguirse en la provincia y que hoy en día el proyecto que se está debatiendo en las comisiones cuenta con esta ley para todos los poderes, que esperamos se aprueba lo antes posible. Importante también los esfuerzos de varios organismos, también me había puesto aquí a ver quiénes eran los que iban a compartir la mesa con nosotros y con todos, tenemos alguna relación con el municipio de Godoy Cruz, participamos, le ofrecimos una propuesta que fue la definitiva del proyecto de ordenanza de acceso a la información pública, que se terminó aprobando. Por lo tanto, con Chile tenemos mucha relación, tenemos una oficina en Chile del Centro Latinoamericano de Derechos Humanos y ahí hemos participado en las reuniones que se han mantenido en Cepal con respecto del principio 10, que es la declaración de Río en temas ambientales, establece un principio específico para el acceso a la información pública. Esto ya se viene hablando, como decimos, la OEA lo viene hablando también hace ya 10 años con un fallo que fue el que abrió todo el camino, como fue Claudio de Reyes y bueno, en Mendoza todavía estamos reinterpretándolo y tratando de dejarlo a la práctica, estamos en ese camino. También en el Instituto de Juegos y Casinos publicamos una nota hace algunos días aquí con Fabiola Cantú en un periódico aquí provincial diciendo la importancia de este portal y que creíamos que había sido un ejemplo a seguir, lo es, y que ellos hablen también de tratar de seguir traduciéndolo para toda la población a todos los formatos posibles, esto también creemos que va a ayudar mucho y en eso también nosotros estamos trabajando sin ánimos de ser autorreferencial con la institución. También con un convenio con un medio digital de aquí de la provincia hemos creado un portal que se llama una plataforma, en verdad, que se llama MDZ Datos, que justamente lo que busca es que toda esta información pública que se está volcando en distintos portales pueda ser no solo condensada sino traducida también a la población mediante infografías, mediante distintos formatos más amigables y bueno, puedan apropiarse de esta información. Creemos que con esto estamos fortaleciendo la democracia y en ese camino vamos. Quizás, no sé si me olvido de alguna otra de las organizaciones, respecto de los caminos que quedan por dar, el portal de datos de la provincia fue un paso importante, también estuvimos ahí, creemos que una de las pautas que se ha fijado a nivel continental también es establecer portales unificados, en eso creemos también que, como decía el Instituto, va a subir su información ahí, todos los organismos del Estado deberían hacerlo y ahora vamos también por que la población, la ciudadanía se empodere de esto. Es importante también que se generen aperturas de este estilo en distintas discusiones de políticas públicas que a veces son reducidas a ciertos, digamos, actores y que, bueno, en Mendoza estamos avanzando, estamos avanzando. Tampoco, y esto también es un poco importante decirlo, en Mendoza tenemos la particularidad de que, por ejemplo, sin una ley reformada hace 100 años que creíamos que no se podía avanzar, hemos seguido avanzando, hay algunos que están a favor, hay algunos que están en contra, una ley de acceso a la información pública no debería cambiar, podríamos aprobar la ley y no debería cambiar, es un cambio cultural que necesitamos, que va más allá de esta aprobación de la ley y por eso estamos trabajando desde el día de hoy, también hemos hecho pedidos de acceso a la información pública con los formatos y estándares internacionales y todavía los organismos de la provincia no saben cómo responder. Nos hemos encontrado también que Fiscalía de Estado, que es el organismo que está hoy en día tratando de auditar estos pedidos y tratando de encauzarlos, tampoco lo hace en la medida que se debiera, hay que seguir trabajando en esto y bueno, y nosotros desde nuestra posición vamos a seguir aportando. Agradecemos una vez más y bueno, estamos a disposición para todo lo que crea necesario. Muchas gracias. Gracias.